Llegó la música, que era lo mío, dije, no, le dije a mi papá, ya no, ya no voy a estudiar porque lo mío es esto, la música. Me decía, pero nunca va a ser nada. ¿Cómo sabes, papá? A lo mejor sí. Mi papá sí lo alcanzó a ver cuando mi papá murió en el 79. El grupo este pegó en el 70. Bien, 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 en el 70. Aunque antes de eso, como lo formamos en el 62, casi 63, en el 64 grabamos. Pero mi papá alcanzó a ver todo el éxito bueno que nos tocó, porque nos tocó cuando ya fuimos a México, cuando ya nos dimos a conocer en todo Estados Unidos y toda la República Mexicana y Centro y Sudamérica. Él alcanzó a ver eso. Él murió en el 79. Y mi mamá alcanzó más tiempo porque mi mamá murió en el 2006. Entonces ella vio mucho más.